El sábado desde las 6 de la tarde en la cancha de microfútbol del barrio 1 de mayo en la Comuna 5 de la ciudad se estará llevando a cabo el Tour de Jesús, una actividad que busca promover la reconciliación, la paz y el acercamiento con Dios. En ella habrá puestas en escena, canto, baile y música. La entrada es totalmente gratuita y va dirigida especialmente a jóvenes. Hasta el próximo 30 de octubre en las instalaciones de la Alianza Colombo-Francesa estarán abiertas las puertas al público en general para que aprecien la exposición de iguanas hecha en materiales reciclables por un barranquillo. La entrada es totalmente gratuita.